Tanto tiempo disfrutamos de ese amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada yo no tengo vanidad De mi vida soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor la eternidad Pero allá tal como aquí En tu boca llevarás sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor la eternidad Pero allá tal como aquí En tu boca llevarás sabor a mí No sé si tengo amor la eternidad Y en tu boca llevarás sabor a mí No sé si tengo amor la eternidad ¡Gracias!